Administrando su negocio. ¿Por qué es importante que usted sepa esta área de administración de negocios? Esta materia es tan trascendental como la inversión misma. De aquí el concepto, el análisis, el triunfo y el fracaso de los negocios. Estamos en esta serie de Administrando su negocio. No se pierda el tema de hoy. Recaudar dinero. Bienvenidos. Cuando se tiene la idea de un emprendimiento, existe la emoción del futuro empresario por comenzar en este nuevo proyecto. ¿Qué promete independencia y ganancia? Después de la alegría, todo se empieza a planear. Pero llega un factor muy importante que deja a los emprendedores siempre pensando. ¿Cómo financiaré mi negocio? Bueno, si usted está pensando esto, no está equivocado. Esta pregunta se hace en miles de futuros emprendedores. Casi todas las empresas necesitan financiación para ponerse en marcha y mantenerse a flote hasta que se obtengan beneficios. El cash flow, el dinero, es tan importante. Esta ayuda financiera puede venir de varias fuentes. Fuentes adecuadas en diferentes etapas del crecimiento inicial. Entonces, ¿cómo funciona? Como sabemos, para poder sacar un negocio o empresa al mercado, necesitamos financiación para poder sobrevivir, lo que no es general en los primeros seis meses. No se gana absolutamente nada, ya que el capital, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, se recupera el primero o segundo año del lanzamiento. Excepto que su negocio sea un boom. ¿Por qué pasa esto? La realidad es que llevar un negocio al gran mercado es complicado. Un mercado competitivo. Una carrera por alcanzar el éxito. Es complicado, pero no imposible. Se tendrá que hacer un plan de negocios, el business plan, que ya lo analizamos, para ver cómo podemos entrar y ganar dinero con nuestro producto o servicio. Independientemente del tipo de producto o servicio que usted vea, tiene que planificar. Todo esto lo hemos puesto en los videos anteriores. Si usted no los ha visto, por favor, retroceda y mire esto desde el comienzo. Es importante que usted se suscriba a este canal para que pueda enterarse de todos los videos que estamos haciendo. Sigamos con el capital. Este, para las nuevas empresas, proviene de dos fuentes principales. Viene de las, de los prestamistas y de los inversionistas. Empecemos con los prestamistas. Estos, como ya sabemos, son los bancos. Estos funcionan de la siguiente manera. Ellos le darán un contrato en virtud del cual una entidad financiera denominada prestamista entrega al cliente, denominado prestatario, una cantidad determinada de dinero a cambio de su devolución en un determinado plazo y según unas condiciones pactadas junto con el pago de los correspondientes intereses. ¿A qué nos referimos? Intereses. Pues, en el término de estas entidades financieras se usa para prestar a aquellos que exigirán un deudor, una contraprestación por haberle entregado el dinero. Ahora, vayamos con los inversionistas. Este es un individuo o una empresa que destina dinero para colocarlo en el mercado financiero. De este modo, compra y vende acciones, bonos, contratos de futuro, divisas, materias primas, entre otros. En diferentes palabras, proporciona un capital en forma de participación en la empresa para poder obtener una parte del control de esta y poder obtener recompensas y ganancias a futuro. Si es esta, va a tener el éxito, pero siempre va a tener un riesgo. Ambos tipos de financiación pueden ser corporativos de una empresa o más extravagantes y alternativos como la financiación colectiva. Para muchos, ciertos prestamistas como Super Ángeles porque, bueno, algunos no quiero decir todos, son serios inversionistas que tienen una mente visionaria que miran cosas que los negocios que no tienen la suficiente ayuda. Ellos observan y mentalizan a estos nuevos emprendimientos como un gran proyecto que en el futuro logrará un éxito rotundo. Un gran ejemplo para esta definición son los inversionistas que apostaron al proyecto de Facebook. Imagínense, ¿cómo se iban a imaginar que Facebook se convertiría en una de las empresas más poderosas del mundo? pero ellos antes de que pase esto vieron una gran oportunidad de invertir en algo que podría funcionar. En realidad, los inversionistas a veces pueden fallar ya que no siempre todos los negocios funcionan, aunque esto no significa que sea su culpa. a veces una mala administración o un mal plan puede llevar al fracaso de una empresa o negocio que tenía muchas probabilidades de crecer. Pero eso ya son otros factores o errores humanos. Ahora, para las grandes empresas que necesitan millones de dólares en financiamiento, por lo general en estos casos los inversionistas suelen ser antiguos profesionales de Silicon Valley que invierten en grandes proyectos de miles de millones de dólares. En este tema también existen los pros y los contras. La inversión de estos superángeles actúa como un imán para otros inversionistas, los seguidores. Pero, estos superindividuos rara vez pueden proporcionar la financiación completa de un capitalista de riesgo. Para concluir el video, les quiero dejar con conceptos importantes para que les dé a usted la manera de entender en una forma más fácil los términos que usualmente se utilizan en el ámbito administrativo. préstamo entre pares préstamos hechos entre individuos a través de internet financiación en masa deuda o capital recaudado a través de plataformas de internet de internet. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí el video de hoy. Para mí es un gusto poder darles estas introducciones fáciles para que usted entienda de mejor manera este mundo de la administración de empresas que tanto nos apasiona. Si usted está empezando un nuevo negocio mire los videos con detenimiento. Si le gustó este video denme un like, compártalo con sus amigos, no se olvide de darle click a la campanita para que se activen las notificaciones de nuestros nuevos videos de administración de negocios. Y más que todo, si usted no se ha suscrito a este canal suscríbase que es simplemente para su beneficio. Aquí aprenderá a administrar los negocios. Sabrá cómo tributan cada una de las entidades en la que usted va a formar para poner en marcha su proyecto y aquí nacerá su negocio. Muchas gracias.